Se viene una definición apasionante de baila por un viaje. El sábado 15 de junio a las 3 de la tarde, venía al Estadio Rucaché a disfrutar de los bailes de cada colegio. Además, la presencia de Mariano Poblete cantando en vivo. Un jurado de lujo va a elegir al curso que se gana un viaje a Mar del Plata. Y vos, tenés que estar ahí. Jorge Zapal Gobernador, Gobierno de la Provincia del Neuquén.